hoy domingo 17 de enero de 2021 estamos en la etapa de construcción de la segunda parte del reductor de velocidad en la carrera 14 entre calles 68 y 69 rapael torres beltrán liderando siempre las obras de infraestructura de crecimiento esta obra fue financiada por la familia ardila gonzález y por el edil y antonio gonzález en la cuadra siguiente entre la calle 67 y 68 tenemos ofrecimiento de una familia que quiere financiar un reductor de velocidad valga resaltar que estos reductores cuentan con el visto bueno del departamento administrativo de transito y transporte quien fue que nos dio los diseños son unos reductores que cumplen con las especificaciones técnicas